El caso de D.B. Cooper es un robo en la historia estadounidense que el FBI nunca pudo resolver. En noviembre de 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper, más tarde apodado D.B. Cooper por los medios, secuestró un avión en el camino de Portland a Seattle, Washington. Después de cobrar un rescate de 200 mil dólares, salta de un Boeing 727 a 10 mil pies de altura hacia una tormenta para no ser visto nunca más, muchos sospechosos pero ningún culpable. Veamos el video. Es el único caso de secuestro sin resolver en la historia de la aviación comercial. En la tarde del 24 de noviembre de 1971, la víspera de Acción de Gracias, un hombre a bordo de un vuelo de Portland a Seattle amenazó con detonar una bomba si no recibía un rescate considerable. Una vez que obtuvo el dinero, el secuestrador liberó a todos los pasajeros y ordenó a la tripulación volar a México. En el camino, con dinero en efectivo en la mano, el hombre se lanzó en paracaídas desde el avión. Este hombre era conocido como D.B. Cooper. Después de 45 años de investigación del FBI, su identidad, paradero y motivo siguen sin conocerse. Nadie sabe siquiera si sobrevivió al salto, y uno de los principales sospechosos murió en 2019. El extenso historial del FBI en D.B. Cooper lo describen como un hombre blanco, de seis pies y una pulgada de altura, entre 170-175 libras de peso, de unos 45 años, tés aceitunada, ojos marrones, cabello negro, corte convencional, con raya a la izquierda. Este señor abordó North West Oriental Lace Vuelo 305, se instaló en su asiento del pasillo en la parte trasera del 727, encendió un cigarrillo y pidió un bourbon con soda. Luego le entregó una nota a Florent Schaffner, un asistente de vuelo de 23 años. Tengo una bomba en mi maletín, decía. Quiero que te sientes a mi lado. Los sospechosos. El FBI siguió miles de pistas para encontrar a Cooper, considerando a más de 800 sospechosos en los cinco años posteriores al incidente. A continuación se muestran algunos nombres que han sido considerados los más importantes. Richard McCoy Jr. El 7 de abril de 1972, un hombre que viajaba con un nombre falso abordó un vuelo de Neuark a Los Ángeles. Poco después del despegue, entregó una nota a uno de los asistentes de vuelo. La nota exigía 500 mil dólares y cuatro paracaídas. Si estos no estuvieran provistos, el hombre, un experimentado paracaidista y piloto de helicóptero, bombardearía el avión. El 727 aterrizó y repostó, el secuestrador cambió pasajeros por dinero en efectivo y paracaídas y, en ruta hacia el siguiente destino, saltó de las escaleras traseras a la libertad. ¿Suena familiar? Este secuestro ocurrió menos de cinco meses después del incidente de D.B. Cooper, lo que llevó a muchos a sospechar que el mismo culpable pudo haber sido el responsable. El autor del crimen de abril, Richard McCoy Jr., fue declarado culpable de piratería aérea y recibió una sentencia de prisión de 45 años. El 10 de agosto de 1974, sin embargo, él y algunos compañeros de prisión secuestraron un camión de basura y escaparon de su penitenciaría de Pensilvania. Cuando el FBI finalmente localizó a McCoy en Virginia tres meses después, un tiroteo lo dejó muerto. Sheridan Peterson. Un sospechoso más oculto a lo largo de los años ha sido Sheridan Peterson, quien cayó bajo sospecha una semana después del secuestro del cielo, pero no fue entrevistado por el FBI hasta décadas después. Peterson, un ex empleado de Boeing, trabajaba en el departamento que redactó el manual de vuelo del avión Boeing 727 que fue secuestrado, una familiaridad que podría explicar cómo el perpetrador sabía que el avión tenía escaleras traseras que podía abrir y saltar. Peterson, un paracaidista consumado, trabajó durante un tiempo como paracaidista en Montana. También trabajó en el Isaacua Skydive Center a principios de la década de 1960, el mismo lugar que más tarde proporcionaría los paracaídas utilizados por Cooper en su escape. Sin embargo, a diferencia de las descripciones del secuestrador, Peterson tenía ojos azules, no marrones. Y aunque Cooper había fumado sin parar en el vuelo, no se sabe que Peterson haya fumado. En el momento del secuestro, Peterson dijo a las autoridades que vivía con su esposa y su familia en Nepal, aunque no ofreció pruebas definitivas de que no había viajado de regreso al momento del secuestro. Robert Rackstrow. En la década de 1970, el piloto y ex paracaidista Robert Rackstrow tenía mucho que ver. Gran hurto, 75 mil dólares en cheques sin fondos y el posible asesinato de su padrastro fueron solo algunas de las infracciones por las que las autoridades lo arrestaron. Después de ser absuelto del cargo de asesinato, Rackstrow consideró oportuno fingir su propia muerte en 1978 al registrar una llamada de emergencia falsa desde un avión alquilado en el norte de California. Pasó dos años en prisión por fraude de cheques y robo de un avión. En el libro de 2016 de Last Master Outlaw, los autores Thomas J. Colbert y Anton Solosi presentaron evidencia reunidos durante una investigación de cinco años sobre el pasado de Rackstrow. Llegaron a la conclusión de que era el secuestrador legendario, una afirmación que el abogado de Rackstrow calificó como la cosa más estúpida que he escuchado. Rackstrow murió de una afección cardíaca el 9 de julio de 2019. Kenneth Christiansen. Kenneth Christiansen tenía un vínculo más directo con el incidente de Cooper. Había trabajado para Northwest, la aerolínea secuestrada, como mecánico, asistente de vuelo y sobrecargo. El hermano de Kenneth, Lyle, afirma que cuando Kenneth estaba en su lecho de muerte en 1994, dijo, hay algo que debes saber, pero no puedo decirte. Kenneth había sido un paracaidista militar. Un año después del secuestro de D.B. Cooper, a pesar de tener un salario modesto como asistente de vuelo, compró una casa en efectivo. Lo único que se pudo saber de D.B. Cooper. Astutamente, Cooper había retirado su nota de rescate de manos de la asistente de vuelo, por lo que los investigadores no pudieron examinarla. Sin embargo, este dejó algunos rastros. Unas colillas de cigarrillos, un pelo en el reposacabezas de su asiento y una corbata con clip, que se arrancó del cuello antes de lanzarse del avión. Desafortunadamente, el FBI no pudo obtener huellas dactilares de los artículos. Aunque inicialmente se oyó que Cooper era un paracaidista con cicatrices de batalla, tal vez un paracaidista, un análisis adicional encontró que probablemente no era un experto. Ningún paracaidista experimentado habría saltado en la noche oscura, bajo la lluvia, con un viento de 200 millas por hora en la cara, con mocasines y una gabardina, dijo. Larry Carr, agente especial del FBI, en 2007. Los investigadores también pensaron que Cooper actuó solo. Si hubiera trabajado con un cómplice, habría solicitado una ruta de vuelo mucho más específica en lugar de decir Vuela México y saltar cuando la visibilidad era escasa. En 1980, el descubrimiento de un niño reavivó el interés por el misterio. Brian Ingram, de 8 años, estaba cavando en la arena a orillas del río Columbia en Washington, cuando descubrió un paquete de billetes de 20 dólares podridos, haciendo un total de 5.800 dólares. Cuando sus padres se comunicaron con la policía, se enteraron de que los números de serie del dinero en efectivo coincidían con los del alijo entregado a D.B. Cooper. Aparte de los pocos artículos que quedaron en el avión, esta es la única evidencia material encontrada del secuestro. Seis años después de que descubrió el dinero, a Ingram se le permitió quedarse con 2.760 dólares. En 2008 vendió 15 de los fragmentados billetes en una subasta por 37.43338 dólares. A raíz del secuestro, la Administración Federal de Aviación ordenó que se instalaran paletas Cooper, que llevan el nombre del esquivo de B, en todos los aviones Boeing 727. Una paleta de Cooper es un pequeño pestillo instalado en el exterior de todos los aviones con escaleras traseras. El pestillo evita que nadie abra la puerta en pleno vuelo, tal como lo hizo el personaje de este video, cuando saltó en el aire y desapareció en la oscuridad. Si te gustó el video te pido que por favor te suscribas a mi canal y me regales un like, para poder seguir compartiendo temas similares. Subo contenido nuevo todas las semanas. Muchas gracias.